La Mujer y Mis Hijos La Mujer y Mis Hijos Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anochecaba Y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca dejaba mi tibio calor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá, ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que no tenga consuelo Que le salga en las manos y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas 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 hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos y acaricia tu piel O acaricia tu pelo